buenas tardes mi gente bendiciones tengan todos estamos aquí en la finca caremal de vegalta puerto rico y estamos encima de la casa para hacer un vídeo de estas de estas plantas que me quedan aquí que ya llevan aproximadamente de 6 a 7 años por ahí creo que están aquí son plantas medicinales que había sembrado y todavía las tengo así que vamos a ver qué es lo que hay aquí aquí lo que tenemos es nada más y nada menos con una propagación era como las atacas del sol aquí violentamente era como la seca estas plantas son calanchoe gastoni son sus hijitos y las razones que se se caen y se caen se desprenden con los hijos y estas matas que están acá afuera son de los hijos que caen de la de la hoja mira cómo baja la hoja y en la punta lleva los hijos mira y se pegan de acá de del techo y como el techo tiene pues sedimentos limos y otras cosas pues se pegan de ahí así que aquí tenemos hojas veras y estas hojas no no nos sirven para lo que queremos siempre usamos este tipo de hoja este que está verde que tiene más más clorofila más sabía esta otra que tenemos aquí esto que tenemos aquí es la famosa chancapiedra ok chancapiedra esto no esto es de maleza te la vamos a jancar y se la vamos a dar a los cabros y es por el lado de acá también tenemos estas buenas donde yo sé no es medicina sabrá dios pero también aquí tenemos esta que está aquí que la conocemos por la florecita blanca esta que hecha este juana la blanca la juana la blanca y la chancapiedra que es esta que está aquí característica porque se parece mucho al morir vivir con excepción de que por detrás de la hoja tiene las esporas esas bolitas que se le ven ahí son las semillas aquí este juana la blanca cuando se seca queda así y aquí en este grumito que se nos queda aquí es donde está la la semilla ok estiramos y nunca se nos acaba mira aquí se van muriendo se secan ahí mismo sirven de alimento de nuevo igual que la hoja de la calanchoe que muere y seca y se nos queda ahí dentro todo esto que están aquí son hijos que han caído de la parte de arriba de del tiesto que tú un tiesto de goma qué que yo construí una goma que prácticamente eso es eterno ahí no hay sol ni lluvia que le haga daño por eso las aguas así de esa manera para que perduren si hubiese sido un tiesto de esos comprados de resina plástico o algo así eso ya lo hubiese tostado y se hubiese roto este mira para siempre así que tenemos nuestra chanca piedra nuestra juana la blanca ambas medicinales para romper los cálculos renales y biliares o lo que conocemos como piedra en la vesícula también y la calanchoe gastoni y de estas plantitas que se desprenden aquí que son hijuelos o hijitos dos hijitos le vamos a llevar unos cuantos a unas compañeras de trabajo que me pidieron para diferentes problemas de salud que ya tienen y pues por acá también tenemos más déjame aprovechar y tirarle esto a las cabras que la tengo suelta por aquí y aquí tenemos más más calanchoe aquí obviamente estamos viendo el ataque severo de una plaga que la está comiendo estas son por deshidratación mira los hijos en la punta estas son ya plantas más viejas las podemos tirar para allá para que se vayan renovando mira la punta el hijo que lleva bien bien bonito y la bata prácticamente seca lo que hacemos que la desprendemos de la de la hoja madre y con solamente ponerla no hay ni que sembrar la mirar tú la pones ahí y ella mete las raíces la tierra mira aquí cayeron de las que venían de arriba cayeron abajo era y vuelve y se propagan estas dos plantitas que están aquí son de yuca aquí tenemos una cheflera albórica que está boncificada porque no tiene para dónde coger aunque ya sacó sus raíces por acá debajo mira todas las raíces que tiene acá tenemos aquí la famosa aloe vera entre cuando cuando siempre subimos hacerle una limpieza del tronco también se conoce como sábila tengo tengo varias matitas aquí de esas estos son los igualos cuando van cayendo pero cuando van saliendo los hijos salen de este de esta manera son diferentes y después se ponen así de este de esta manera más gruesa aquí esto es pasto este pasto que está aquí las matas son plantas invasoras y ahí tenemos también más calanchoe gastoni mira qué linda están los hijos pero los hijos que brutales ya las hojas que están para pasar a mejor vida como están aquí todas estas hojas viejas van cargándose de hijos y se van desprendiendo al piso y ahí se van este se van pegando también mira aquí ya están a punto de florecer las florecitas son bien bonitas estas hechas una vara para arriba bien bien alta crecen como dos pies de alta y echan unos camilletes y se ponen rosaditas después bien linda aquí tenemos plantas que traen los pájaros que son las famosas orquídeas mira los pajaritos se paran aquí y defecan y ahí traen las semillas del monte y nos nacen este tipo de de orquídeas aquí le conocen como angelito porque la florecita parece la sala de un ángel abierta así que esto es una plantita de orquídea es una orquídea silvestre pero traen los pajaritos y esto es una cheflera es un árbol eso crece bien grande es igual a la cheflera que se siembra en los jardines verdes o variegadas que es verde y blanca lo único que éste es alborica pero al tenerla sembrada en este en la mitad de este dron pues obviamente se boncifica porque no tiene mucho mucho recurso ahí ella se adapta a lo que tiene vi por aquí ahorita otra planta que es medicinal que antes se le daba mucho uso aquí debajo de de esta goma mira toda la que hay vamos a arrancar una para que se pueda ver con con mejor detalle pero aquí porque acá está más clarita y esto es pre netaria o por lo menos como aquí se le conoce pre netaria esto se hierve y se hace un té para los dolores de estómago ok ahorita voy a dedicarme a colectar todos estos y vuelo que ya se han caído o esto que están en las puntas mira vamos desprendiendo así mira así que se cosecha a las hacia abajo y con cuidado ya tenemos calancho de gastón y para regalar a todo el que quiera quiero que sepa que con una mata de ésta que yo les dé le va a pasar esto mismo van a crecer se van a morir así como aquí ya está tan secas y cuando empiezan a secarse empiezan a echar los hijos en la punta de la hoja mira que ellos ya vienen con todo y raíz y todo si usted lo pone así con solamente ponerlo sobre la tierra ellos se pegan los que tienen tronquito como ésta que ésta tiene un tronquito pues si tú lo quieres sembrar el petalito en la tierra también puede hacerlo así que ser la famosa calancho de gastón y bien medicinal prácticamente le hacen las cura lo todo y no podía faltar el avión pasando cuando estoy grabando porque siempre me pasa lo mismo aquí estas son plantas que yo tenía sembradas que yo tenía bichuelas papas y otras cosas pero ya yo dejé todo esto abandonado pero si se fijan si se fijan hay tremendo semillero mira toda esta hoja que está aquí toda esta hoja entrecortada todo eso es chanca piedra miren en este otro tiesto todo lo que hay ahí mira todas esas plantas son de chanca piedra y también tenemos acá naciendo verdolaga esa verdolaga es silvestre se come como ensalada también es medicinal ok está honestamente es bien invasora también no me sé cuál es el nombre y no sé para qué sirve así que ya ustedes saben aquí estoy donde está la antena de mi radio está por allá jibota esta que está aquí en la del televisor esa antena de las de las puyas para los lados en la antena de citizen van o banda ciudadana 11 metros esta chiquitita que se ve aquí es de 2 metros y esta otra que tengo acá es de 10 metros ok pero por aquí tenemos los cocos naciendo mira poco filipinos abajo ahí está mister mister apolo apolo y está por ver a polo ladrándole a pepa y ahí está el cojal de los cabros abierto para que se metan ya mismo así que tengo tres tres palitos de aguacate aquí hay otro allí abajo y allá abajo en la finca hay tres más ya que se ve allá abajo la esquina de pumajosa de las coloras allá abajo tengo uno de hobo de los grandotes ahí hay otro de jovo grande palo de noni el que le interese de noni tengo no ni fruta y no ni árboles también para regalar se comunica conmigo y te llevo no ni el que le interese tengo planetaria calancho de gastoni y chanca piedra esta no se consume todavía porque es que para que crezca grande hay que dejarla que crezca por lo menos en su tamaño normal que es más o menos como algunas 18 pulgadas lo que crecen ok mira cómo está está aquí de ésta tienen más o menos como 15 pulgadas estas que están aquí son plantas llamas más viejas de chanca piedra tienen más o menos como algunas 15 pulgadas pero pueden crecer un poquito más las he visto hasta hasta como 18 20 pulgadas por ahí y aquí están los hijos que ya son más grandes que los podemos desprender porque solamente están pegados de de los sedimentos del techo mira mira esta es un hijo y ya tiene nietos mira esto es un hijo con nietos mira ya lleva sus hijitos también y es pequeñita mira estas que están acá que todavía mira ya en la punta también llevan sus nietos también mira está con un día con un día con un día de hijos y nietos así que voy a hacer una colectiva ahorita fuera de cámara para llevarle a mis compañeras que me pidieron acá abajo ahí abajo también tengo las calanchoes de ahí gremontiana tengo insulina hay un montón de plantas medicinales quiero que vean aquí mis dos palos de acerola mira cómo mira cómo van ahora en este cosecho los palos yo los podéis yo los podéis y han dado una florecía demasiado de brutal y llevan tremenda cargazón de acerola este otro árbol que tengo acá este es de grosella de la grosella amarillita que es manchosa que la gente le gusta hacer dulce y lamentablemente me vine a dar cuenta del cosecho cuando ya lo había pasado se le cayó casi todo por ahí deben quedar algunos todavía y este poco que se ve aquí en redado es de pancha ya está floreciendo allí allá arriba está floreciendo así que mira aquí ese vejo quito que vas aquí todo eso son las flores de pancha y que vamos a tener dos frutos en uno ver aquí aquí ya he hecho una flor aquí y quiere decir que ya mismo vamos a tener pachas también la caña calancana roja también tengo el que le guste la caña y quiere sembrar me lo deja saber y le damos un un par de esquejes de caña quiero bajar abajo después posiblemente en otro vídeo enseñar las otras plantas que tengo de calanchoe porque bueno vamos a ver si en este vídeo que se me va a hacer muy largo y pesado no vamos a dejar este vídeo hasta aquí porque se me va a ser muy largo y para subir después me va a dar problemas y en otro próximo vídeo enseñamos las otras este calanchoe que tengo abajo porque esta gastón y solamente la tengo aquí arriba abajo no tengo ninguna de ésta aquí tengo bastante y si me doy si me da con sembrar todos esos hijos olvídate no las acaba nadie y aquí encima de esta columna puedo poner cuatro o cinco gomas las lleno de tierra y prácticamente el sol no le hace nada son como el cactus no se quieren de tanta agua tampoco así que calanchoe gastoni en un próximo vídeo te enseño la daigre montiana y la calanchoe pinata así que será este un próximo vídeo para hacerla bien nos quedamos aquí con una vista de lo que es la las antenas de transmisión d la estación palomo de vega alta puerto rico pásenla bien mi gente bendiciones será tan próximo vídeo chaito